muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor en alliado de las acciones de palo alto networks están cayendo más de un 7% así que vamos a estar viendo si con estas caídas los precios ya están en un valor interesante si todavía la compañía está sobrevalorada y cuáles serían los precios más interesantes para comprar la misma como siempre vamos a hacer análisis fundamental de esta compañía utilizando nuestra herramienta inversión que vemos pantalla de smart investor tool donde también vamos a estar viendo el crecimiento de la compañía en los últimos 10 años vamos a estar viendo el balance sheet y los ratios financieros para ver qué tan saludable está la compañía desde el punto de vista financiero vamos a estar viendo el rating que dan los analistas de Wall Street para ver qué tan positivos son con respecto a esta compañía y también los estimados de crecimiento para próximos cinco años y utilizando estos estimados de crecimiento vamos a utilizar nuestras dos métricas de evaluación lo son el pre-share y el crecimiento futuro y el modelo del discount flow para calcular el valor de la compañía luego desde el punto de vista técnico vamos a ver la zona de compra y venta de la compañía y que nos dicen los indicadores técnicos sobre la misma si les gusta el contenido de nuestro canal recuerde que se pueden suscribir y activar notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y también dejar un like para apoyar nuestra comunidad sin más vamos a empezar vamos a empezar haciendo una rápida revisión de cómo se ha comportado las estimaciones de los analistas en los últimos meses si han subido si han bajado y esto no va a hablar de cómo ha cambiado las expectativas de lo mismo a largo plazo vemos que anteriormente se esperaba que la compañía este año generara 6.9 billones ahora se espera que genere prácticamente lo mismo solamente 3 millones menos y el resto de los años también los ingresos se mantienen bastante parecido lo más positivo es que ahora se espera que la compañía genere más ganancias donde antes se esperaba que generara este año 85 centavos de ganancias por acción ahora se espera un dólar y un centavo para el próximo año donde antes se esperaba aproximadamente 1.3 dólares por acción ahora se espera 1.6 dólares por acción de ganancias y el resto de los años también se espera una mejoría en la ganancia de la compañía y también el free cap flow donde antes se esperaba que este año generaron 2.5 billones ahora se espera 2.6 billones en free cap flow para el próximo año donde antes se esperaba aproximadamente 3.1 ahora se espera 3.2 billones y el resto de los años también vemos una mejoría de forma general así que vemos que a pesar de que los ingresos se espera que se mantengan igual que las estimaciones anteriores se espera que la compañía genere más selling pay share y más free cap flow esto se ve representado en un cambio en el fair value de la compañía donde antes la teníamos con fair value de 140 dólares por acción ahora esto mejoró hasta las 145 dólares por acción y vemos que el caso de Morningstar de hacer un upgrade desde los 200 dólares por acción de fair value hasta los 225 dólares por acción vamos a pasar a nuestra realmente inversión donde vamos a ver esto con más detalle como veíamos al principio del vídeo las acciones de palo alto negro se están cayendo más de un 7% en el día de hoy a pesar de esta caída todavía las acciones están un 37% por encima de su fair value y un 3% todavía incluso por encima de fair value de Morningstar que es mucho más alto que el que nosotros le damos en ambos casos tenemos el consenso de hold en esta compañía vemos que está en su parte media alta del reino de las últimas 52 semanas por lo tanto los precios siguen bastante elevados con respecto a su media del último año vemos que es una compañía bastante grande con market cap de más de 70 billones vemos que el vera está bastante cerca de uno es decir que no es una compañía tan volátil como podríamos podríamos esperar y vemos que los últimos cuatro trimestres ya fue capaz de generar ganancias vemos que tiene un peer ratio bastante elevado de más de 300 pero ya es un peer ratio positivo esta es una compañía con bastante liquidez vemos que se negocian como promedio 5.5 millones de acciones en cada sesión de trading vamos ahora va a pasar al income mainstream para ver su historial de crecimiento esta compañía ha tenido un historial de crecimiento bastante sólido en los últimos 10 años vemos que pasaron de generar aproximadamente 400 millones en ingresos a generar sus 5.5 billones multiplicaron casi por 40 o 14 veces estos ingresos sin embargo esto no se nos representó que la compañía fuera capaz de generar ganancias vemos que en el año fiscal 2022 de hecho generaron 267 millones de pérdida de net income negativo lo cual es algo que no queremos ver queremos compañía que siempre generen dinero los márgenes de la compañía se mantuvieron negativo los últimos 10 años ya que no fue capaz de generar estas ganancias y vemos que la cantidad de acciones circulantes aumentó progresivamente pasando de los 206 millones a 295 millones un incremento bastante considerable aunque en los últimos años este incremento se ha desacelerado siempre queremos que la compañía no aumente la cantidad de acciones circulantes sino que la mantenga o la disminuya para que mejoren las valuaciones las mismas y no diluyan en las acciones algo positivo es que la compañía ya es capaz de generar flujo de caja positivo vemos que pasaron de 92 millones de free cash flow a casi 1.8 billones un incremento de casi 20 veces y esto es muy importante recuerden que aquí se saca el dinero para el pago de deuda en caso de que vayan a recuperar acciones también lo hace con el free cash flow para invertir en el propio negocio de la compañía para hacerlo crecer y también para nuevas adquisiciones así que es importante que las compañías sean capas de generar flujo de caja positivo si no van a tener que recurrir a la deuda vamos a pasar ahora a los ratios y el balance sheet para ver que tan saludable está la compañía financieramente tenemos resultados mixtos en los ratios financieros de la compañía vemos que el PIB ratio nos dice que ya la compañía fue capaz de generar ganancias los últimos cuatro trimestres pero sigue muy alto el PIB ratio de más de 300 el current ratio que nos compara los activos con los pasivos cortos plazos vemos que tienen un balance negativo sin embargo si comparamos los activos con la deuda a corto plazo es bastante bueno es decir que la compañía tiene un problema con los pasivos para manejar los pasivos pero no tiene problemas de deuda vemos que la compañía no podemos comparar su PIB ratio con el PIB ratio promedio de los últimos cinco años ya que la compañía no era capaz de generar ganancias aunque podemos ver que el price to sell es decir el precio comparado con las ventas que hace la compañía y el price to cash flow el precio comparado con el cash flow que genera la compañía está por encima de su media de cinco años que nos dice esto que está relativamente cara con respecto a su media de cinco años sin embargo hay que decir que el free cash flow per share y también el return on equity y el debt to equity estas son métricas que nos hablan de la salud financiera de la compañía está mejor que su promedio de los últimos cinco años es decir resumiendo esta parte de la compañía se ve cara por volaciones pero sin embargo financieramente se ve más saludable que su promedio de los cinco últimos años lo cual es algo bastante importante en este tipo de compañía que tiene que generar mucha deuda para hacer crecer el negocio si vemos con más detalles balance chip la compañía tiene 6.4 billones en activos a corto plazo comparado con 8.3 billones en pasivos es decir que tiene más pasivos que activos lo cual es algo bastante negativo y hay que tener cuidado con esto sin embargo más largo plazo tiene prácticamente la misma cantidad de activos que pasivos vemos que tienen 12.2 billones en activos comparado con 12 billones en pasivos lo cual es algo positivo a largo plazo sin embargo como vimos preocupante que a corto plazo no no tengan el mismo comportamiento sino que tengan más pasivos que activos y si vemos la deuda a corto plazo vemos que tiene 3.6 billones en deuda comparado con prácticamente lo mismo 33.6 billones en cash y otros activos equivalentes lo cual es algo preocupante ya que no podría pagar toda la deuda con cash que tiene la compañía lo cual nos dice que tendría que posiblemente recurrir a la salida el mercado de más acciones emitir más deuda lo cual es algo que sin duda va a empeorar las valuaciones de la compañía es decir que tuvimos resultados mixtos en los retos financieros de la compañía lo cual es algo bastante sorprendente ya que esta es una compañía que siempre se caracterizó por un balance sheet más saludable vamos a ver el rating que le dan los análisis de Wall Street para ver qué piensan sobre esta compañía los analistas son bastante positivos con esta compañía tienen consenso de buy y un rating de 4.47 sobre 5 sin embargo el track price para entre un año de 247 dólares vemos que ya está bastante cerca de los 232 dólares en que cotizan las acciones de hecho ante de esta caída que tuvimos en el día de hoy el precio de las acciones estaban por encima de target price para entre un año es decir que los analistas no esperan mucha revalorización en los precios de la compañía en el marco del tiempo de un año sin embargo a más largo plazo según la opinión de estos 43 analistas 26 tienen la opinión de strong buy 11 buy y 6 hold y ninguno de sell y strong sell es decir que a más largo plazo son mucho más positivos vamos a ver los estimados de crecimiento para los próximos cinco años para luego proceder a hacer la estimación de fair value de la compañía se espera que en los próximos cinco años el crecimiento en revenue se mantenga bastante sólido vemos crecimiento por encima del 10% año tras año incluso los próximos cuatro años crecimiento por encima del 20% lo cual es algo bastante positivo los earnings per share se espera que se aumente en un ritmo incluso más alto vemos que todos los años se espera el crecimiento por encima del 30% y que se espera que pasen de generar las pérdidas en el año fiscal 2022 a generar casi 7 dólares de ganancia por acción en el 2027 lo cual es un incremento bastante considerable y en el free cash flow de la compañía lo mismo vemos que se espera que pasen de 1.7 billones que generaron en el año fiscal 2022 a más de 5.3 billones es decir que se para que tripliquen el free cash flow en los próximos cinco años así que el crecimiento si es bastante sólido vamos a tomar estos números para hacer nuestra estimación de fair value de la compañía estamos tomando una estimación de crecimiento promedio del 13% en los próximos 10 años esta es una estimación bastante conservadora queremos tener un balance de seguridad bastante grande y esto nos da un fair value de casi 97 dólares un 58% por el bajo precio de las acciones según el modelo de los zonipershare crecimiento futuro esto me hace sentido de hecho si vemos aquí esta línea que agregamos a nuestro modelo de estimación vemos que si compramos las acciones a los 232 dólares que están actualmente cuando cierre este año estaríamos pagando un PER 200 todavía el próximo año un PER 143 si se cumple la estimación de los analistas incluso en el año 27 estaríamos pagando un PER 34 que es un PER bastante alto que nos dice esto que con estos precios incluso si se cumple la estimación de los analistas vamos a estar pagando muy cara esta compañía en los próximos años incluso con el crecimiento que se espera según modelo del descontrol vemos un fair value mucho mayor es decir desde el punto de vista del free cash flow que genera la compañía se ve mucho más saludable que sus valuaciones vemos que tenemos un fair value de 193 dólares por acción lo cual sería un 16 por ciento por encima del precio de las acciones vemos que por valuaciones a pesar de que el modelo del descontrol se ve mucho más cerca del valor de las acciones en ambos casos la acción sigue bastante por encima de su fair value vamos a pasar ahora a ver el análisis técnico para ver la zona de compra que tengo definida en esta campaña vemos la enorme vela bajista que tuvimos en el día de hoy esto fue principalmente por las noticias de que microsoft está sacando productos nuevos relacionados con la ciberseguridad lo cual afecta a toda esta industria ya que la competencia de microsoft sin duda va a ser bastante dura podemos ver que durante varios meses la compañía se estuvo moviendo la mayor parte de tiempo en este rango que la parte media en los 140 dólares respeto bastante bien varias veces y la parte superior también pues zona de resistencia en varias oportunidades personalmente si a usted le gusta mucho la compañía la zona de los 190 dólares podría ser una zona de entrada para una primera posición ya que sabemos que la zona que son resistencia en el pasado luego se convierte en el zona soporte y estaría mucho más cerca de su fair value personalmente a estas evaluaciones no tengo ningún interés en adquirir la compañía todas estas veces que estuve en la zona de los 140 dólares estuve comprando acciones de la compañía pero en estos momentos realmente no tengo ningún interés en agregarla por el momento hay que decir que los indicadores técnicos nos hablan de que la tendencia bastante bajita lo vemos aquí el r6 tuvo un cruce bajista perdiendo los 50 puntos vemos aquí el magd también cruce bajista mitogramas en rojo cada vez más grande y vemos que williams ya está en zona de sobre venta a corto plazo y también por último vemos que la de que está perdiendo fuerza así que por el momento todo me dice que la acción va a seguir cayendo y como le comentaba si le gusta mucho la acción la zona de los 190 dólares podría ser una buena zona para abrir una pequeña posición pero yo sí lo esperaría mucho más a que su fair value porque esta es una acción que como vimos el balance sheet no es tan saludable como podemos esperar es una compañía que estaba incrementando la cantidad de acciones circulantes y vemos que también tiene más deuda que cash a corto plazo así que hay que tener cuidado con esto vamos entonces a pasar a cierre vídeo donde le voy a dar mis últimas consideraciones valor alto negros es mi compañía preferida de ciberseguridad es una compañía que ya he tenido durante mucho tiempo en mi portafolio sin embargo sin duda ahora mismo está muy por encima de su fair value es una compañía que su balance sheet no es tan extremadamente saludable como podríamos esperar ha tenido problemas en los últimos años para generar ganancias y también ha tenido que recurrir a mucha deuda y acercar nuevas acciones al mercado así que por el momento me voy a mantener tranquilo voy a esperar que se acerque mucho más a su fair value como vimos todos los indicadores técnicos me dicen que la acción puede seguir cayendo así que sería paciente con lo mismo recuerde que todo esto es con fines educativos toda esta información que estoy ofreciendo yo no soy un acceso financiero usted debe hacer su propio análisis antes de invertir en la compañía recuerde que si le gusta el contenido del canal se puede suscribir al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y también dejar un like para apoyar a nuestra comunidad en la descripción del vídeo le dejo el acceso totalmente gratis a nuestra herramienta inversión de smart investor tool también le dejo muchos otros vídeos donde hacemos este tipo de análisis a más compañía y también le dejo el link a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo muchas gracias y nos vemos un próximo vídeo